Suena en la tarde de hoy desde el Internacional Salón FBI. Comenzamos y iniciamos. Ya llegó el haracán de los reyes de la paz y dice... Ya llegó mi gran amigo... ¡El Taltavo! ¡El Taltavo! De parte del mentado... Comenzamos y iniciamos y que suena la música. Aquí va. ¡Que qué es! Y dice... El ritmo y el sabor. Ya llegó nuestro amigo el pájaro, el sector grifo. El sector pacheco. ¡Y sus pajaritas! La banda cabrona Colona del Sol. Los panchitos de maravillas. Y Nati. ¿Qué qué? Sí. Ajá. Venga. Como dice... Cosas. Ja-ja-ja. 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 Venga, qué será que dice Ja-ja. Ja-ja-ja. Ja-ja-ja. Venga. Ja-ja-ja. Ja-ja-ja. Venga. Los Ramones Maravillas del Loco. Chale, loco. Va. Ya la iniciamos, la comenzamos ya. Si como no, porque recordar es seguir viviendo los grandes temas del ayer, las rolas que hicieron historia. Esto es El Mentado. ¡Sí, señor! ¡Qué dice! ¡Vamos a meter los puntos! A igual que que Lara Los ángeles del infierno hoy Échale al li Ay, no más Hoy no más la música para tus sentidos Y ahí ganó su amigo el pata, la banda legendaria Los M&B de la 75 Fondito Musical de Antaño Tote La banda de Los Diablos de Antaño de Chimalhuacán De parte de Adán y Claudia Para toda la banda cabrón de Siete Legos Y madrugada directo desde Chimalhuacán Es el salón IPBI Bueno, pues vámonos de volada Seguimos transmitiéndote la buena música Que rockanó el sonido Jägger en esta noche Esto es para que se acuerde bonito Ay, 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 chiquitita Aquí te voy Y dice La maldita fuerza ebria El zorrillo González El nina gritona La güera de la tercera La primera virgen es El sector pacheco El pájaro Sus pajaritas Ay, Jalisco, no te rajes Chicos, California La muñequita y su ama La muñequita y su ama Y la pedal Venga Y dice el rock'n'roll Che le Che le Y dice Ahí va Bonito es lo bonito Che le Che le Los batanes primer cuadro Bienvenidos a la dimensión desconocida Bienvenidos a la inmensidad de los sonidos móviles en México Esto es Enmentado Ya que era rock'n'roll Así que sí Comenzamos y iniciamos El viaje maravilloso del rock'n'roll Sabor Ahí va El haragán, los reyes, la paz Los jaguermaniáticos Los jaguermaniáticos Yeah Sí, señor Andá Y dice Chalo No Los amigos el Coster y Adriana Bueno pues vámonos de volada Nosotros estamos de regreso adelante El hijo del rey Sonideros.net